Presentamos las noticias del día. Las lluvias siguen afectando a familias de diversas comunidades del estado de Aracuy. Desde el municipio Bolívar reportaron el socavamiento de dos vías de penetración agrícola, mientras que en Nirgua, Peña, Bruxual, Paez, Veroes y Urachiche, también hubo crecidas de ríos y quebradas que anegaron algunas viviendas. En materia tributaria, el plan de estímulos fiscales busca dinamizar la economía en San Felipe. El alcalde Roger Daza presentó este lunes ante la Cámara de Comercio e Industria del Estado los incentivos para recaudar recursos, los cuales, prometió, serán reinvertidos en obras de la ciudad. En otras informaciones, el proceso de captación de estudiantes de la Unidad de Talento Deportivo del Estado se encuentra activo. Atletas en edad escolar de bachillerato tienen la oportunidad de presentar las pruebas para ser admitidos en el plantel. Cerramos con sucesos. Jubilados de la policía recibieron el carné que los acredita como reserva activa. Autoridades del organismo policial destacaron el compromiso de por lo menos 300 hombres y mujeres que durante años brindaron seguridad a los yaracuyanos. Narró para ustedes Carolina Cordero.